Amigos de once del hotel de concentración de Tigres Femenil y también la sede de lo que fue el día de medios de la final de ida de la apertura 2022. Habló Carmelino Moscato, Lóngel Villacampa, los dos DT coincidieron en que la mentalidad, el aprovechamiento de los momentos decisivos del partido podría inclinar la balanza tanto en favor de uno como del otro. Dieron mucho hincapié, hicieron mucho énfasis en el crecimiento que han tenido como equipos al ser su primer torneo y se han venido reponiendo de enfrentar escenarios en contra que se le han venido presentando a lo largo de la fase regular y también de la liguilla. Villacampa habló de lo difícil que fue la serie contra Chivas, Moscato hizo lo propio al calificar a Rayaz como un equipo muy pero muy duro. En tanto las jugadoras Andrea Pereira, Alisson González, Liliana Mercado, Nancy Antonio, Mía Fischel, Andrea Pereira y Kiana Palacios coincidieron en una cosa, será emocionante enfrentarse a un estadio azteca pletórico. Sí, ya se lo habíamos anticipado, el azteca podría estar un 75% en el duelo del próximo viernes, en donde se llevará a cabo en el Coloso de Santa Úrsula, esto porque no se habitaron alguna zona. Sin embargo, se mostraron ilusionadas de que haya muchísima gente apoyándolas, cada quien a su causa, para este juego de ida de la final. Ya sabe que la cobertura más completa la encuentra en las redes sociales de Oncedario MX y en el portal de Oncedario.com, donde seguir la final de la Liga MX Menil en Oncedario. El reporte con Gilberto Galván.